Por el plazo de nueve meses, contando desde su detención el 18 de marzo del 2018, vence el 17 de diciembre del 2018. Segundo, declarar infundado el decreto interpretivo contra Domingo Manuel Maragüena Escritura, por la presunta comisión del delito contra la vida y el cuerpo de la salud en la modalidad del homicidio en grado de tentativa, artículo 16, artículo 108, en parámetro del juez penal, ambos en agravio de Victoriano Fariasca Moya y 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, Escripción, contra Mariela Elísica Moya Calderón, en agravio de Eduardo Carraco Buitrón, en agravio de Teófilo Nieto Mendoza, en agravio de Jesús Hugo Chirito Rosales. los delitos son homicidios calificados artículo 108, mejora 3 del código tercero, se dispone el traslado del imputado Domingo Manuel Norabones Indona al centro de coerción para el internamiento, 4 oficial a la de Pinque, de Pinque Guarán, a fin que proceda a internamiento de imputado en el centro presencialmente señalado ¿me fijan? interpongo recurso de apelación en el extremo que declara infundada el requerimiento por no existir fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el homicidio calificado de Marianela Jessica Moya Calderón señores periodistas ¿a qué lugar piden mi palabra? tengo mi derecho, me parece por su reprensa señores periodistas señores periodistas en la cárcel ¿por dónde vas a afundir? ¿por dónde vas a afundir? en la cárcel ¿por dónde vas a afundir? 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 No, 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 no. No, 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 no.